Derek Shawin, el policía de Minneapolis acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, apela a su condena por ese delito ante un tribunal de Estados Unidos. Aspectos del caso y el juicio que, según el abogado de Shawin, contaminaron los procedimientos de acuerdo a una publicación del portal de noticias CNN en español. El defensor del Hoy Ex Policía argumenta que todos esos aspectos volvieron estructuralmente defectuosos los procedimientos, así como una gran publicidad previa al juicio y manifestaciones fuera del juzgado. Además, el anuncio de la ciudad durante la selección del jurado de que pagaría un acuerdo de 27 millones de dólares a la familia de Floyd.